¡Suscríbete! 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 ...yang akan dijadikan nanti, tapi kita sebelum mengincak kesitu harus memerlukan perjuangan-perjuangan dulu yang pertama, menata di pinggiran Sungai Karangmumus ini supaya rapi y bien, 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 bien. Y también, que nos sigamos, que nos ayudemos a la comunidad para evitar la comunidad de las plantas que se encuentran en la calle y también, que nos ayudemos a la calle. ¿Vale? 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 y en este momento hay muchos más y en este momento ¿no? 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 ¿no?